Cuba estuvo por caer bajo manos estadounidenses. ¿Cómo logró zafarse? Saber más te cuenta los detalles de esta misteriosa historia. A finales del siglo XIX, el poder del imperio español iba en picada, por lo que algunos países bajo su control aprovecharon la oportunidad para independizarse. Pero los pueblos más pequeños no corrieron con la misma suerte. Uno de ellos era Cuba, sin embargo. Un particular aliado llegó a apoyar su lucha. Estados Unidos también había sido un pueblo colonizado y juraba querer ayudar a su país hermano a liberarse del imperio español. Aunque en el presente ese motivo nos parece extraño. En aquellos años, Cuba no tenía razones para desconfiar. Pero los estadounidenses no tardarían en mostrar sus cartas. En 1898, Estados Unidos le declaró la guerra a España, mientras que la isla se alzó contra la corona por su independencia. Cuba logró su victoria, pero la ayuda de los estadounidenses solo sería parte de un plan más grande. Con la caída del imperio español, otros países se posicionaron como nuevas potencias. Y aunque Estados Unidos recién empezaba a ascender, sus pasos eran de temer. Los estadounidenses habían sido colonizados. Sin embargo, lograron convertirse en un imperio propio y estaban listos para expandirse. Tras derrotar a España, ejecutaron el siguiente paso de su plan. En el Tratado de París de 1898, los estadounidenses se hicieron con las islas de Guam, Puerto Rico y Filipinas. Cuba sería la siguiente. Desde antes de la guerra con España, Estados Unidos tramaba planes para quedarse con la isla. Quería su belleza paradisiaca y su fortuna, pero la historia tenía otros planes para el gran país. Saber más te cuenta los detalles que desencadenó su fracaso. Antes de iniciar la guerra contra España, Estados Unidos trató de comprar Cuba. Les ofrecieron a los españoles 100 millones de dólares, pero la propuesta fue rechazada. Estados Unidos volvió a intentarlo en 1854 con la suma de 120 millones de dólares, pero la negativa se repitió. Aquel rechazo llevó a la guerra anteriormente mencionada, que les dio Guam, Puerto Rico y Filipinas. Sin embargo, ¿qué es lo que diferencia a Cuba de las otras islas? En gran medida fueron los propios estadounidenses que se negaron a esta anexión con la enmienda de Teller, la cual prohibió que Estados Unidos incorporara la isla a su territorio. En gran parte creada por los comerciantes estadounidenses, que temían la potencia agrícola que Cuba tenía con las plantaciones de azúcar. Cuba se mantuvo a salvo y logró su independencia, pero la historia entre ambos países nunca se recuperaría. Siempre exige saber más.